La clásica no. No, no, tengo una. Ah, tengo una. Esa es la misma. Ahora sí, en el vest... Esta era la máquina. Esa era. Vamos. O sea, como si estuviese... Verán cuáles hacen para que no hagan las mismas. Ya, chévere. Ok. Bye. ¿Cuánto le llevo? Ah, ya se le dejé.